Ya lo tengo, oh no ¿Y era mío pa' cuándo? 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 Duele como me gusta, bebeza, como me gusta mi alma Como me gusta, si aquí en fin me gusta, como me asusta Si sale de noche me asusta, mi mamá conoce la fruta Así, así que me gusta, si aquí hace cuerpo a ti Nadie sabe que así somos las demás Muévete más, que sigue la fiesta conmigo no más No pierdas el enfoque, papi tiene la frase, yo también a la toque Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado